Protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y los Reglamentos de Movimiento Ciudadano. Si así lo hiciera, que Movimiento Ciudadano y México se lo reconozcan, sino que se los demanden. Muchas felicidades y el mayor de los éxitos, coordinador. Muchas gracias, coordinador. Gracias. Gracias. Para continuar con el desahogo del mismo punto orden del día, agradecería a todos los compañeros electos de la Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pasen al frente del Presidium para tomar la protesta correspondiente. Cárdenas Silva Rosalía Angélica, Hernández Fon Rubén Darío, Mancilla Castro Roberto Gustavo, Matoso Capistrán Erika, Méndez González Aranzazu, Ramírez Gómez Martín y Salinas Reyes Ruth. Les pedimos que nos pongamos de pie. Y ten antes de la Comisión Nacional de Transparencia, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y los reglamentos de Movimiento Ciudadano, si así lo hicieran, que Movimiento Ciudadano y México se los reconozcan, sino que se los demanden. Gracias y el mayor de los éxitos en esta responsabilidad. Enhorabuena compañeros. Para continuar con el desahogo del mismo punto del orden del día, agradecería a todos los compañeros electos de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria, pasen al frente del Presidium para tomar la protesta correspondiente. Langrave Castillo Mario David, López Ochoa Mijares Braulio, Luna Rodríguez José Augusto Rodolfo, Pérez Campos Erika Cristina, Salazar Verónica, Zamudio Yolanda y Mendoza Reyes Edith Les pido ponernos de pie nuevamente, integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como la declaración de principios, programa de acción, estatutos y reglamentos de Movimiento Ciudadano. Si así lo hicieran, que Movimiento Ciudadano y México se los reconozcan, sino que se los demanden. Muchas felicidades, mucho éxito en esta nueva responsabilidad. Felicidades compañeras y compañeros. Para continuar con el desahogo del mismo punto del orden del día, agradecería a todos los compañeros electos de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, pasen al frente del Presidio para la toma de protesta correspondiente. Aguilar Carrizosa Antonio, Baraja Rivas Liliana, Flores Echeverría Alfonso, Landa Guerrero Nancy Yael, Macías Rábago Carmen Julieta, Delgado Hernández Leticia Amira y Alberto Tlaxcalteco Hernández. Les pido nuevamente, nos pongamos de pie. Ya, ya casi concluimos. Integrantes de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanan, así como la declaración de principios, programa de acción, estatutos y reglamentos de Movimiento Ciudadano, si así lo hicieran, que Movimiento Ciudadano y México se los reconozcan, sino que se los demande. Muchas felicidades. Les pido a todos, de manera respetuosa, tomemos nuestros lugares. Para continuar con el desahogo del punto 30, cedemos la palabra al compañero Clemente Castañeda para que dirija su mensaje a esta Convención Nacional Democrática. Por favor, coordinador. Se nota que esta tribuna la pusieron para Dante Delgado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas ustedes. De verdad, es un placer poder estar en este momento aquí y sobre todo poder dirigir unas palabras. Prometo no tardarme más que lo que se tardó el presidente electo, hoy presidente constitucional, en su mensaje al Congreso de la Unión. Voy a tratar de sintetizar todo lo que hoy tengo ganas de decir. Espero de verdad hacerle justicia a lo que amerita un acto de esta naturaleza, de esta envergadura para la vida pública de México. Yo quiero agradecer la presencia de todas y de todos y de algunos de nuestros invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, quiero agradecer la presencia del gobernador electo del Estado de Jalisco, mi amigo Enrique Alfaro Ramírez. De compañeros que nos han acompañado en muchas batallas, como el senador Juan Cepeda, que tuvo que retirarse hace un momento, como Alejandra Barrales, como Salomón Chertorisi, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Salomón, por tu presencia. Alfonso Martínez, exalcalde de Morelia, que está también con nosotros. Al senador Emilio Álvarez y Casa, que tuvo también que retirarse, pero que estuvo con nosotros en la mañana. A mi amigo y compañero de lucha, Gaudencio Mancilla, líder indígena Nahua, que nos acompaña el día de hoy desde Ayotitlán. Muchas gracias, Gaudencio. Muchos años en esta batalla. Gracias por tu firmeza. Por supuesto, a mis compañeras y compañeros presidentes y presidentas municipales, a María Elena Limón, a Ismael del Toro, al Cepillo, nuestro alcalde de Puerto Vallarta, a mi amigo Pablo Lemus y a muchos otros que iré mencionando en el transcurso de esta intervención, si me lo permiten, quiero agradecer, por supuesto, la decisión que acaban de tomar mis compañeros de la Comisión Operativa. quiero agradecer a Verónica, a Maribel, a Perla, a Ana, a Roy, a Alfonso, a Rodrigo y a Bania, haberme dado la encomienda de ser el Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano. Se los digo de antemano, no les voy a fallar. Muchas gracias. Me honra muchísimo la confianza que me dan el día de hoy, me honra mucho el respaldo de la Coordinadora Ciudadana Nacional y, como ya lo dije, de la Comisión Operativa Nacional. La historia de Movimiento Ciudadano es la historia de las causas ciudadanas. La vida de Movimiento Ciudadano está inserta en la historia de la democratización de México y, por supuesto, que es parte de ella. De este lado de la historia, estamos los que decidimos participar en la política, rompiendo con la lógica de los partidos tradicionales y rompiendo, sobre todo, con el viejo régimen. Por ello, es que formar parte de esta historia me llena y nos debe de llenar a todos de muchísima satisfacción y de muchísimo orgullo. Felicidades a todas y a todos. Hace poco más de seis años, literalmente, me encontré con Movimiento Ciudadano. En aquel momento, en Jalisco, buscábamos participar en la transformación del país y de nuestro Estado, sin el apoyo de ninguna fuerza política y sin la posibilidad de contender por una candidatura independiente. Todavía no existían. En aquel entonces, conocí a Dante Delgado. Mi primera impresión fue que su altura era proporcional a su inteligencia y su calva a su lucidez. Lo digo con afecto. No tardé ni cinco minutos en darme cuenta de sus propósitos, esos que nunca ha ocultado. Impulsar los proyectos políticos y movimientos locales y la apuesta a la participación ciudadana y al cambio político en la democracia y en la vida pública del país. Con mucha generosidad, pero sobre todo con una profunda visión política, Dante nos abrió las puertas del Movimiento Ciudadano y desde entonces nos ha hecho sentir como en casa. Una vez más, muchas gracias, coordinador. Debo decir que esa apertura no fue gratis. Como toda negociación política, había una contraprestación. Nos pidió y nos exigió. Es más, nos condicionó. Nos dijo textual. Si van a dar este paso en serio, tienen la obligación de hacer lo mejor que puedan porque Jalisco y México lo necesitan. Creo, señor coordinador, que hasta este momento no le hemos fallado. Enrique Alfaro, protagonista central de esta historia, es hoy, orgullosamente, el primer gobernador electo en la historia del Movimiento Ciudadano y la primera fuerza política en Jalisco. Gracias, Enrique, por permitirme ser parte de esta historia que apenas comienza. Pero debo decir que la historia de Jalisco no es la única. Si algo hemos aprendido en Movimiento Ciudadano, es que los liderazgos locales son el motor para las grandes transformaciones del país. Allí está Nuevo León, Veracruz, Durango, Campeche, Milpalta. Más de 125 historias exitosas en el plano municipal. Más de 40 diputados locales, 28 federales, 7 senadores de la República. Hoy, en Congreso General, Movimiento Ciudadano es la cuarta fuerza política del país y hay que decirlo con claridad. Eso es algo que nos debe de dar mucho orgullo y es producto del trabajo de todas y de todos ustedes. Y yo estoy seguro que con el trabajo de todos habremos de contar muchas más historias de éxito. Yo me siento identificado con Movimiento Ciudadano porque he sido parte de estas y de muchas historias que hemos escrito juntos. En el 2012 tuve la oportunidad de coordinar el primer grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Y en el 2015 tuve la oportunidad de coordinar al grupo parlamentario en el Congreso de la Unión. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a quienes fueron mis compañeros y compañeras diputadas en ambas legislaturas por haber contribuido enormemente a dignificar la vida pública del país y por abrir las puertas del poder legislativo a los jaliscienses y a los mexicanos. Muchas felicidades compañeras y compañeros. Mucho se ha hablado en estos días del relevo generacional en este proceso. Pero lo que hoy nos estamos jugando nos exige entender que la vida política no empieza ni concluye con un relevo en el cargo. La vida política de Movimiento Ciudadano ha sido un proceso que sería inexplicable sin quienes forjaron las ideas que han dado forma a nuestra organización política. No reconocerlo no solamente sería una ingenuidad, sino una ingratitud y por lo tanto un enorme error. Por todo ello, por todas estas historias, quiero agradecer y quiero reconocer a todos los que han hecho de Movimiento Ciudadano lo que es hoy en día, a sus fundadores, a sus exdirigentes, a Luis Walton, Armando Méndez de la Luz, Cuauhtémoc Velasco y por supuesto Dante Delgado. Nuestro aprecio y reconocimiento. Por supuesto a sus candidatos, a sus excandidatos, a los que han hecho posible tantas transformaciones importantes en los distintos espacios que hemos ganado. A todos los que han trabajado todos los días para construir una fuerza política ejemplar como lo es hoy Movimiento Ciudadano. Por todo eso, lo decimos fuerte y claro, Movimiento Ciudadano es de todas y de todos. Y me siento muy honrado y agradecido por esta confianza. No voy a defraudar este legado y la historia que nos ha costado tanto trabajo construir. Muchas gracias una vez más. Y aunque corro el riesgo de romper con la solemnidad que tiene este acto, yo no puedo seguir sin agradecer profundamente, primero a mis padres que están aquí presentes y a quienes les aprecio mucho su asistencia. Y segundo a mi familia, a mi esposa Verónica, a mi hijo Luciano y a mi hija Mariela, a quienes amo profundamente. A ellos sobre todo les tengo que pedir una disculpa. Porque cuando uno se dedica a la política, sacrifica muchas cosas. Todos aquí lo sabemos. Y desgraciadamente, quienes pagan los platos rotos es la familia. A ellos mi gratitud, mi reconocimiento eterno y mi amor profundo. Bueno, tan politizados están mis hijos que Luciano el día de hoy cumple 10 años y lo tenemos festejando en este acto solemne. Discúlpame, Luciano, muchas felicidades. además tenía un recital de piano y le dije, no vas a ir y me dice, no papá, porque no todos los días nombran a un padre presidente de un órgano nacional de un partido político como Miento Ciudadano. Así que muchas gracias por su comprensión a Luciano. Compañeras y compañeros, hoy estamos ante una nueva etapa del país que requiere la comprensión, la reflexión y la acción del Movimiento Ciudadano. No podemos entender esta nueva etapa sin reconocer que el sistema de partidos mexicano se encuentra en una profunda crisis y en un proceso de descomposición. Por eso hoy quiero reconocer una vez más a Dante Delgado su visión para construir en medio del intrincado proceso de transición democrática un espacio político para la confluencia de hombres y mujeres que como los que estamos aquí buscamos hacer política de forma diferente. Y digo que tuvo la visión porque de no haberlo hecho así seguramente Movimiento Ciudadano estaría inmerso en una crisis como en la que están muchos otros partidos políticos, quizá todos. Por eso Dante, comandante, diría yo, hoy no te vas, hoy Movimiento Ciudadano y México te seguirán necesitando. Aquí te queremos y estoy seguro que aquí vas a estar. Por eso regresando a esta etapa que vive el país debemos entender que el contexto político nacional ha cambiado radicalmente y que nuestro sistema político ha transitado hacia un momento de partido de partido dominante con un liderazgo fuerte, vertical y centralizado concentrado en la figura del presidente de la república. Lo dijimos el otro día, falta o pareciera faltar muy poco para llegar al país de un solo hombre. Por eso hoy más que nunca debemos estar claros y debemos estar firmes con nuestras convicciones. No vamos a ser una fuerza política que atienda a la complacencia ya las ocurrencias del presidente. Lo decimos claro, por ninguna circunstancia podemos convertirnos en los que se están convirtiendo muchas fuerzas políticas. Nosotros no vamos a ser tapete ni tapadera de nadie. Aquí está Movimiento Ciudadano. Vamos a seguir siendo la fuerza política que dignifica el poder legislativo y las instituciones democráticas. Vamos a ser la oposición que México necesita, una oposición que sepa dialogar y honrar su palabra, pero también una oposición que se haga escuchar y que sepa enfrentarse al poder cuando sea necesario. No exagero si digo que de nuestra capacidad para defender nuestras convicciones depende en buena medida el futuro de las instituciones democráticas, el principio de la división de poderes, el pacto federal, el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Si hoy no usamos la voz para defender estas convicciones, corremos el riesgo de perderlas frente a quienes pretenden apoderarse de las instituciones públicas, aprovechando su condición de mayoría. Esa es nuestra responsabilidad y la vamos a cumplir. Ya lo dijo esta mañana nuestro coordinador, Movimiento es producto, Movimiento Ciudadano es producto de una lucha de 20 años que nació para enfrentar al régimen y hoy esta nueva, esta realidad política, esta tarea política sigue vigente. Vale la pena externar algunas de las preocupaciones ante el inicio del nuevo gobierno que requieren de toda la atención del Movimiento Ciudadano. Del nuevo gobierno nos preocupa no sólo la idea de militarizar el país, sino su desdén y negativa a diseñar una política para mejorar y fortalecer las policías de los tres órdenes de gobierno. Según la lógica del nuevo gobierno como éstas no funcionan hay que crear un mando militar sin mejorar las policías. Por eso hoy lo volvemos a decir fuerte y claro la guerra compañeras y compañeros no hace la paz. Del nuevo gobierno nos preocupan sus contradicciones como su declaración de no bajar los precios de la gasolina como se comprometió en la campaña y que ahora lo condiciona la construcción de refinerías. Por eso hoy desde aquí le tenemos que exigir que cumpla sus compromisos de campaña que honren su palabra y que dejen de engañar a los mexicanos. Como ya lo dijimos en la mañana aquí están nuestros votos para bajar los precios de la gasolina. Nos preocupa por supuesto la folclorización de los pueblos indígenas y su negativa a respetar el derecho a la consulta previa libre e informada en proyectos como el Tren Maya. Ahí tenemos que estar otra vez para exigir respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas de México al medio ambiente y a sus derechos ganados. No más consultas a modo que atropellen derechos ya ganados. Nos preocupa que en el diagnóstico del presidente todo el pasado de México sea corrupto pero que al mismo tiempo nos diga que no investigará la corrupción del pasado y que no castigará a los corruptos. Desde Movimiento Ciudadano hay que insistir con firmeza. Queremos una fiscalía autónoma. Queremos como todos los mexicanos justicia sin perdón y sin olvido. así como nos preocupan sus contradicciones también nos preocupan sus omisiones. En el discurso y en la visión del país del nuevo gobierno no existe el respeto y el fortalecimiento al poder judicial y a los organismos constitucionales autónomos. Al contrario lo que hemos visto es un profundo desdén por el equilibrio de poderes y por las instancias que tutelan derechos fundamentales en la vida pública del país. Por eso ahí tiene que estar Movimiento Ciudadano defendiendo el principio de la división de poderes defendiendo la pluralidad y el derecho al disenso. México no es no puede ser el país donde solamente se impone una visión. De manera preocupante para el nuevo gobierno poco importan los derechos de las mujeres. Ya lo vimos en la conformación de su nuevo gabinete donde una vez más no se cumplió su compromiso de campaña de integrar un gabinete paritario. Los derechos de las mujeres no se defienden de dientes para afuera. No son una graciosa concesión del poder. México debe honrar y reconocer a las mujeres y Movimiento Ciudadano no les va a regatear sus derechos. Movimiento Ciudadano debe ser la voz que las impulse que las lleve a los espacios de toma de decisiones que les reconozca su derecho a tomar en sus manos el futuro del país. Así será, así seguirá siendo y esa idea la vamos a defender cueste lo que cueste. Por todo ello, compañeras y compañeros, Movimiento Ciudadano está llamado a ocupar el papel histórico de ser la principal fuerza de oposición en México en este nuevo momento político. Porque si están amenazadas las instituciones democráticas, el pacto federal, el respeto a la pluralidad y al disenso, entonces Movimiento Ciudadano tiene que estar ahí para defenderlos, para salvaguardar nuestros derechos, para enfrentar al poder. Nosotros no podemos permitir que una mayoría que se siente con derecho a apoderarse de las instituciones públicas lo haga. Nosotros no podemos ser la oposición que se arrodille, no podemos ser la oposición que se doblegue. Nosotros somos la oposición que México necesita, somos la oposición de la consistencia ideológica, de la congruencia pública y de la resistencia política. Por ello, en este momento histórico tenemos que actuar con inteligencia y sin improvisación, con firmeza y sin estridencias, con argumentos y sin ligereza. Tenemos el enorme reto en primer lugar de reorganizar y reagruparnos como fuerza política, de comunicarnos y coordinarnos mejor para consolidarnos como una fuerza política nacional de largo alcance. Tenemos el reto en segundo lugar de reinventar las formas de relación con el poder ejecutivo y con el partido mayoritario. Movimiento Ciudadano debe enaltecer y poner en práctica los principios democráticos de la división y el equilibrio de poderes porque hay que decirlo con honestidad y franqueza. Si Movimiento Ciudadano como oposición no defiende estos principios nadie más lo va a hacer. Si Movimiento Ciudadano hoy no defiende la democracia nadie más lo va a hacer. en tercer lugar tenemos el reto de seguir creyendo en la organización de los ciudadanos libres en el movimiento de las conciencias ciudadanas hoy más que nunca tenemos que creer y defender la pluralidad la inclusión y el respeto la diferencia. Tenemos el reto en cuarto lugar de seguir impulsando los movimientos locales hoy más que nunca tenemos que fortalecer nuestras estructuras y liderazgos locales tenemos que apoyar a nuestros gobiernos estatales y por supuesto a nuestros gobiernos municipales perdón a nuestro gobierno estatal por ello les decimos a nuestros gobiernos a nuestro gobernador aquí está movimiento ciudadano para apoyar sus gobiernos para apoyar sus acciones eso es algo que hemos ganado todos y estoy clarísimo que de su durabilidad de su eficacia depende en gran parte el rumbo y el éxito de todo el movimiento ciudadano enhorabuena para nuestro gobernador y para nuestros presidentes municipales entendámoslo bien estos retos requieren de la entrega y el compromiso de todos de que nos exijamos más de que enfrentemos al poder con valentía y con arrojo sin pactos ni concesiones hoy estamos frente a la oportunidad histórica de ser la oposición que México necesita movimiento ciudadano y lo digo con toda claridad no va a ser en esta etapa de la historia como nunca lo ha sido un partido que se arrodille ante el régimen movimiento ciudadano va a serle útil al país vamos a cuidar y a defender nuestros valores democráticos vamos a dignificar las instituciones compañeras y compañeros de movimiento ciudadano hoy tenemos ante todo una responsabilidad cívica una responsabilidad con México no le podemos fallar esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso muchas muchas gracias y que viva movimiento ciudadano que viva movimiento ciudadano que viva México que viva México que viva México muchas gracias gracias Gracias.